Seguimos entonces trabajando la historia dominicana. Vamos a hablar de lo que pasaba en el país después de la dictadura de Leonidas Trujillo. Se dice que uno de los primeros partidos políticos en salir a la luz pública fue el Partido Revolucionario Dominicano. Fue fundado por el profesor Juan Bosch en 1939. Esta organización hizo su entrada al territorio nacional el 5 de julio de 1961 con las garantías ofrecidas por Balaguer y la OEA. La Comisión Perredeísta que llegó al país estuvo integrada por Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón Castillo. De igual manera, el 9 de julio, el movimiento revolucionario, 14 de junio, salió de la clandestinidad para realizar actividades políticas de manera pública. Su principal líder era Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo. Otros partidos que entraron al escenario político fueron también el Partido Revolucionario Social Cristiano, el Movimiento Popular Dominicano, el Partido Socialista Popular, la Unión Cívica Nacional y la Alianza Demócrata Popular. En el país también surgieron dos tendencias políticas, una que representaba los intereses del antitrujillismo radical, encabezada por la Unión Cívica Nacional y su líder, el doctor Beriato Fiallo. Esta organización representaba los intereses de la burguesía nacional excluida de los beneficios del Estado durante 30 años. Por lo tanto, consideraba necesario eliminar todos los remanentes del trujillismo. La otra tendencia estaba encabezada por el Movimiento Revolucionario, 14 de junio, y el PRD, donde se encontraban aglutinados los sectores populares. Posteriormente, con la consigna de Vox, Trujillismo sin Trujillo, muchos trujillistas se colocaron al lado del Partido Blanco. Entonces, también aparecen los sindicatos. Los obreros no tuvieron oportunidad de organizarse durante la era de Trujillo, por lo que, producto del activismo de los partidos políticos, comenzaron a formarse diferentes sindicatos y federaciones de lo mismo. El Frente de Obreros Unidos, prosindicatos autónomos, FOUSA, estaba orientado por la Unión Cívica Nacional y el Partido Socialista, PSP, la Confederación Autónoma de los Sindicatos Cristianos, creada por el Partido Revolucionario Dominicano Social Cristiano. También, y también surgieron, además, organizaciones campesinas de mujeres. La ciudadanía presentía la necesidad de organizarse para reclamar sus derechos ocultados durante 30 años. Es decir, que durante 30 años ellos tenían que, se mantuvieron en secreto, sin mucha oportunidad. El movimiento obrero alcanzó mayor fortaleza en el sector azucarero y portuario, producto de la lucha, logró aumentos de salario y mejorías laborales en sentido general. A pesar también de que las centrales sindicales representaban diferentes tendencias ideológicas, realizaban luchas coordinadas. Es decir, que no eran luchas solamente por sus intereses, como se ve ahora, sino que tenían todos algo en común. Entonces, para lograr objetivos comunes, la lucha tenaz de los trabajadores, la debilidad del gobierno y del sector empresarial, permitió entonces que creciera el movimiento obrero. Estados Unidos y la situación del país. Este país se manejó con mucha cautela, pero estuvo vinculado con la conspiración del 30 de mayo de 1961, es decir, Estados Unidos. Temía que la caída de Trujillo contribuyera a la emergencia de un movimiento revolucionario en República Dominicana, produciéndose una situación parecida a la que sucedió en Cuba en 1959.